Muy buenas a todos jugadores, jugadoras, bienvenidos a las noticias de videojuegos. Muy buenas a todos jugadores, jugadoras, yo soy Chopenkao y aquí estamos un día más en el canal con noticias nuevas de videojuegos. Bueno, como ya sabéis, Call of Duty Black Ops 4 sale de aquí 6 días, le queda muy, muy, muy poquito. Y Call of Duty, no solo pensando en el Battle Royale, sino también en el multijugador, nos ha venido a presentar los 14 mapas que van a formar parte del modo multijugador. En el cual, como ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo ahora mismo, va a haber 4 de los antiguos y 10 mapas nuevos. Vamos a repasarlos, ¿vale? Vamos a hablar primero de los 4 antiguos. Va a haber Jungle de Black Ops Flashback en la jungla de Vietnam. Va a haber Slum de Black Ops Flashback en un barrio de Panamá. Va a haber Feeling Range de Black Ops Flashback en una base en Guantánamo. Va a haber Summit de Black Ops Flashback en los montes Urales. En noviembre vais a tener Nuketown, ¿vale? Que ya sabéis que es el área de pruebas nucleares del año 50, ubicada en Nevada. Que Nuketown es de lo más famoso que hay en Call of Duty. Y ahora vamos a hablar de los 10 nuevos, ¿vale? Tendremos Frequency, que estará ambientado en Unan. Tendremos Contraban en una isla de Colombia. Tendremos SheaSite en la costa española, ¿vale? De España tenemos dos mapas. También tenemos Playloat en una montaña islandesa. Tendremos Hacienda, que es el otro mapa ambientado en una finca española, ¿vale? Gridlock, una ciudad japonesa. Arsenal, una fábrica de armamento de Estados Unidos. Tiene muy buena pinta, la verdad, ese mapa. Solo el título ya dice, madre mía. Tiene buena pinta. Airbreaker, un submarino nuclear. También tiene muy buena pinta. Ya no será... No han ambientado... Sabéis que siempre en los mapas de Call of Duty siempre suele haber un barco, que es el mapa que más gustan los jugadores. Y en este caso va a ser un submarino nuclear. Muy bonita, muy bonita la propuesta. Veremos qué tal. Tendremos Morocco, que es una aldea marroquí. Que se os lo presenté ya en un vídeo pasado. Se parece un poco al mapa de Dust. Pero bueno, la verdad es que es muy guapo, muy guapo. Al de Dust de Counter Strike se parecía un poquito. Tenía muy buena pinta. Milicia en Alaska, ¿vale? Que será uno de los mapas fríos. Estos son los 10 mapas que ha presentado. Y los otros 4 que os he dicho que son de Antiguos Call of Duty, ¿vale? En noviembre os entrará Nuketown. Tiene muy buena pinta, ¿vale? Lo que están trayendo. Por lo menos va a haber bastantes mapas nada más empezar. Cosa que está muy bien. Yo apuesto bastante porque hayan hecho un multijugador bueno. Porque como no hay modo historia, supongo que habrán optado por hacer un multijugador bueno, bueno. Aparte del Battle Royale. En cualquier caso, estas son las noticias, ¿vale? Que os quería traer. Un saludo a todos. Ya sabéis, hasta el próximo vídeo aquí al pie del cañón. Suscribiros al canal. Si os gustó, darle like. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.